¿Qué tal? ¿Cómo estás mi amigo? ¿Cómo estás familia? Te saluda Ángel Breña. Aquí en Ángel Breña todos somos puro corazón, corazón, corazón. Sí, lo primero es amor, paz y perdón. Te saluda Ángel Breña Eulogio, analista químico profesional titulado y a la vez también egresado de la Facultad de Ciencias Biológicas, investigador y desarrollo pues el naturismo, la investigación y contribuyendo pues a la salud, mi amigo. Vamos a tocar un tema maravilloso que es el tema de mejorar nuestra salud mediante el contacto con la naturaleza. Esto es importantísimo. Sí, miren, si nosotros estamos constantemente expuestos ahora a las radiaciones, a las radiaciones del uso del Wi-Fi, del Wi-Fi, si nosotros estamos expuestos a esta contaminación, esto afecta a nuestras células porque nosotros tenemos pues también una carga magnética, nosotros tenemos una carga eléctrica, nuestras células, nuestros átomos, pues las moléculas de nuestro cuerpo también tienen una carga energética. Entonces te vamos a sugerir, por favor, que descargues eso. Tienes que descargar esa, esa carga que tú tienes lo vas a descargar. Ponte en puesta tierra, así es. ¿Y de qué forma? Por favor, quítate los zapatos, quítate las medias y haz contacto con la naturaleza ahí en tu jardín, en la parte de la tierra o también puedes ir a la playa, en el borde de la playa. Sí, entonces eso va a hacer que tu cuerpo comience a descargar esa energía negativa. Otro elemento maravilloso y fundamental que tenemos es el aire, es el oxígeno, esa forma de respirar, la forma adecuada, inhalando y exhalando lentamente, paulatinamente, y haciéndolo de una forma armónica donde sientas que tu organismo pues te agradece. Eso también te ayuda al organismo porque el oxígeno es importante. La deficiencia de oxígeno genera muchos males. Tenemos nuevamente también los que viven cerca de la playa, también cerca de la playa puedes hacer lo mismo. Te pones al borde de la playa con los pies descalzos, maravilloso. Entonces, comienzas a inhalar y exhalar, inhalar y exhalar y pues en la playa existe una carga energética maravillosa pues que nos da nuestra playa, nuestro mar y también tenemos los rayos solares. Esa energía que te brinde el sol, esa energía natural te va a ayudar muchísimo. Necesitamos compensar nuestro organismo, necesita compensar esa carga energética y sobre todo para la creación también, para la generación, esta carga de vitamina D que te brinda pues los rayos solares que es un maravilloso anticancerígeno. Energízate. Y por último, por favor, prepara. En una jarra prepara unas 10 cucharitas de sal, sal de maras especialmente. Estas sales concentradas con mayor carga de minerales. Sabemos que principalmente es el cloruro de magnesio y, perdón, el cloruro de sodio. Lo pones en agua, lo pones en agua tibia esta sal, una sal que sea temperada, que puedas tocar el agua, lo pones dentro de una bolsita y al momento de dormir te lo pones pues como bolsitas calientes en las partes del cuerpo donde más necesites, donde vayas a tener inflamación, donde vayas a tener dolores. Las personas con cáncer también lo usan esto. La energía es muy importante. En Ángel Breña somos puro corazón, corazón, corazón. Síguenos en las redes sociales.